La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Amén 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 Salud Amén Amén era que él saliera de allí para preparación de él mismo y lo llevó hasta Madrid y aquí lo vio comenzarse con una mujer que se llamaba Cephora Amén Amén y sin duda la palabra informa que llegó a ese lugar y el suelo que se llamaba Cephora era sacerdote de suelo así de ese y entonces comenzó pero los propuestos de Dios nosotros de conocer José nunca pensó que iba a regresar de nuevo al mismo puesto porque él andaba huyendo porque le quedan escondiendo pero mire hermano los propuestos de Dios hermanos no solo que uno piensa o no lo que lo dispone el mismo y un exército dejó el carnal y comenzó a ver la salsa Amén yo voy a ver una salsa encendida cuando le dan huevo al un postre yo voy a ver hermano que pone lo que es el montón de de basura y le dan huevo entonces viene el dedo que está reseca que es esa salsa el miedo el miedo al pescando el punto el punto ahora viene hermano cuando no conoce lo parece como que hermano que meterse a este lugar que no lo meterse a cualquier casa pero no 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 quiero decirles que oré el domingo la noche hoy el domingo hoy martes domingo después oré quizás como aquella noche y es raro hoy no voy en el sueño sentir lo mismo que le digo de primera vez sentir que le llaman transposición o sea como se llama que fue transportado para un lugar otra jueza otra jueza en el mismo sueño comencé a soñar y comencé a sentir un gran cosa en el sueño en el sueño en el sueño y Dios Dios sabía que estaba en la casa pero Dios me trabó y me llevó a donde fuimos hace poco a la casa de razón al maluno y estaba una festividad hermanos que la casa estaba aquí y me cedieron el tiempo yo llegué y me metí y me dijo el hermano el hermano Pinto siente que después del segundo que está levanta la cara de usted está bueno hermano y me senté y yo estaba en el sueño y hermano y veía que el pueblo hermano estaba bien y con ganas de respirar pero no no recibía y Dios me llegó hasta aquí y me introdució y comencé a hablar lo que Dios no quería hablar hermano yo quería hablar otra cosa y Dios me hablaba y me decía que hablaba ese pueblo lleno de la gracia de Dios hermano me paseaba yo no me gustaba no me gusta pasearme allá acá hermano solamente que el Espíritu lo tome a uno puede ser pero en ese en ese bello me paseaba y había la chorera de ancianos pero que me decía que cuando yo estaba predicando cayó un gran poder que ese fue por el Señor hermano comenzó a recibir y una insultada y la insultada me decía ¿quién por lo ha dado el Señor? ¿quién por lo ha dado el Señor? para que ustedes reciban lo que era para la verdad y que no tienen que componerse de los malos pensamientos porque los ancianos a veces nosotros los apoyamos y uno se apoya en lo que no pesa y les decía ¡ay! y suelto el hermano que las cosas no se hacen solamente porque los ancianos les enseñaron ¡te estudia la Biblia del Señor! y haga las cosas que Dios ¡levanta! pero no quiere no quiere decir que los han enojado todos aquí se pusieron a lanzar y a lanzar y a lanzar era un tremendo dolor y yo insultándole y todo el pueblo lleno de la roya de Dios hermano y despracé del sueño y estaba orando y estaba orando terminó el sueño y me levanté hermano y dije a orar a las 1 de la mañana orando a las 1 y 40 porque no lo ha matado Dios en este periodo ¿no? ¿qué te trae el tomador? ¿será que somos mejores los que fueron? no ¿será que los lo dejo? el mejor es Dios pero dime hermano algo a gusto en usted algo misterioso en usted algo misterioso porque si no hubiera algo hermano que sintiera el ahumato de Dios para que no va a tener el primo con la ría si no hubiera lo perdiado y no estuviera descartando ya nada hermano yo no estuviera pa' una de proteína y los que eran míos estuvieran predicándose y diciendo bueno se lo hubiera hermano conmigo ¿sí? ¿sí? hermano Dios es grande y el santo es que hable ¿sí? 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 Camino de vida y camino de muerte ¡sí? ¡sí! Amando el cielo y el Espíritu y el Espíritu morar el Señor rodeado hasta el monte yo me hará y de tristeza asombró al contemplar su gloria fue la gloria de Dios en aquel sin allí me tumbó que nunca se olvidó El llanto era aquel que jamás se escuchaba. De los ojos guiaré, hoy se vendrá, un bastón brotaba. El llanto era aquel que jamás se escuchaba, un bastón brotaba. Pero Dios lo llamó, hasta el lombre que jamás se escuchaba. Amar como tendrás tu gloria, de la gloria de Dios. El llanto era aquel que jamás se escuchaba. Amar como tendrás tu gloria, aleluyas a él, gloria a él. Al que hay y que vive, que nunca se olvidó. El llanto era aquel que jamás se escuchaba. De los lomos guiaré, hoy se vendrá, un bastón brotaba. El llanto era aquel que jamás se escuchaba, un bastón brotaba. De los lomos guiaré, hoy se vendrá, el centro de la gloria de Dios. Soy el Dios de la paz, soy el Dios de tus padres. Quiero oírte la voz que mi pueblo ha tenido, ahora te mando a mí. Ya para ampliarme que mi pueblo venir al desierto, llorar a Dios mío. Aleluya, salve, gloria, salve, cualquiera que vive, que nunca se olvidó. En el campo de Raquel, en rama se escuchaba. Queremos un lombro de Raquel, con sedes a él, un bastón brotaba. Tierra, arriba, y hoy va a quebrantar, y estar ya hasta antes. Amén. 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 ¡Descuándo estás! Amén. ¡Descuándo estás! Amén. ¡Descuándo estás! Sí, gloria a Dios Amén 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 Aleluya Bendito sea el Señor Bendito el nombre de Dios Amén Aleluya 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 Amén. 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 Bendito sea. Ember Daherman. Bendito sea. Bendito sea. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poder en Jesús! ¡Bendito su nombre! ¡Qué bueno nuestro Señor! ¡Bendito su nombre! ¡Primino su nombre! ¡Ven como Dios ha tomado las piestas en el principio! ¡Hasta no es la oportunidad! ¡Porque ya hermanos que Obama nos tomó hermanos cuando estaba en ese lado, el vio! Y vio en el camino hasta que era la misión de hermanos. y 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